Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que son los electrones de valencia La estructura de la materia está constituida por los átomos Son la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia y pueden entrar en combinación Están constituidos por un núcleo de protones positivos, neutrones sin carga y una corteza de electrones negativos Ocupan los subniveles según el orden creciente de la energía de estos que en general se incrementa con el número cuántico principal con algunas excepciones A menudo llenan por completo un subnivel antes de empezar a ocupar el siguiente Definición de electrones de valencia El átomo en su estructura presenta una partícula con carga negativa llamada electrón Fue descubierto por Joseph John Thompson el 30 de abril de 1897 Estos se encuentran distribuidos en torno al núcleo de acuerdo a su grado de energía Por ende, los electrones se definen como aquellos que se ubican en el átomo en el nivel de energía superior o en su última capa Se conoce también con el nombre de la capa exterior de acuerdo al modelo atómico propuesto por Bohr Son los encargados de las características de los elementos químicos Se representan mediante la estructura de Lewis Además, si se conoce el número atómico Z y se puede determinar los electrones de valencia Como ejemplo tenemos, el sodio Na presenta un Z igual 11 Lo que significa que tiene 11 electrones en 3 capas 2, 8 y 1 Tal como lo muestra 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 Al observar la configuración electrónica, el sodio presenta en su última capa un electrón de valencia ¿Para qué sirven los electrones de valencia? Sirve para la formación de nuevos compuestos a través de los enlaces químicos unidos con otros elementos y son capaces de constituirse, los cuales pueden ser enlaces iónicos, copalentes y metálicos Son fundamentales en la conducción de la corriente eléctrica en aquellos materiales que son semiconductores Permite la clasificación de los elementos en conductores, aislantes o semiconductor Así también la electronegatividad, la cual es la habilidad que tiene un átomo para atraer los electrones al neunirse mediante una conexión química En el año 1932, Linus Paulin fue quien estableció la magnitud de esta Desarrollando la teoría del enlace de valencia No se mide de forma directa como la energía de ionización Solo se puede hallar realizando cálculos mediante otras propiedades Estos son importantes porque intervienen en las reacciones químicas ganando o perdiendo electrones para llenar el octeto en su último nivel de energía Son de vital importancia porque colaboran en la formación de las moléculas y compuestos También en el área de la química permiten determinar el número de electrones de valencia en una partícula específica y así identificar su enlace Además, de acuerdo a las propiedades físico-químicas de la cantidad de átomos que lo integran se pueden ordenar los elementos en la tabla periódica conociendo su número atómico En esta se encuentran los elementos químicos organizados en 7 periodos horizontales y en 18 grupos verticales Los electrones de valencia permiten conocer confirmar la estructura de una fórmula química o si es un radical En caso de que sea incorrecta se debe a que al sumar la cantidad de los elementos y los electrones no es cero Al formarse un compuesto nuevo, detectar las veces que se encuentra un radical o un elemento Conocer la valencia con la que está operando ya que son extremadamente reactivos y la valencia se identifica como trabaja el radical ¿Por qué son importantes los electrones de valencia? Son indispensables, puesto que gracias a ellos se conocen hoy en día más de 100 elementos químicos Sus propiedades y las posibles combinaciones para formar varios compuestos En otros aspectos, los colores, debido a que los materiales tienen la capacidad de asimilar la luz Está constituida por los botones que presentan una energía que corresponde con los saltos energéticos de los electrones Por ende, la luz no se absorbe, sino que se refleja generando los colores que se perciben al ojo humano Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós